Son paisajes, son paisajes, por ejemplo, cuando vienes y ves la plaza, por ejemplo, con los árboles todos en verde, ¿no? O sea, Gijona tiene muchísimas cosas. Subir al castillo, a las fuentes, todas las fuentes, por el río, a las peñas de Roser, a la carrasqueta, desde lo todo, al sal, claro. Gijona es que tiene muchas cosas. Los clásicos, los clásicos, la plaza, el barranquero, el casco antiguo. Vivéns, claro, es un pueblo que tiene montaña y mar, estamos muy cerca del mar. Hay que subir al Pou de la Neu y ver el mar que está a 15 kilómetros. Mucho senderismo. Yo creo que le gustaría a todo el mundo. Tiene la banda de música, tiene la música. Si vamos a hablar de Gijona, vamos a hablar de fiesta, ¿no? De música, de turrón, de helado. Que las fiestas no es para contarlas, para venir y disfrutarlas, como yo me he traído amigos y conocidos. Estas personas ya por libre vienen. O sea, vienen. Vienen y salen a la fiesta. No sé, es que Gijona tiene muchas cosas que no hay que contarlas, hay que verlas, hay que traerlas, hay que traerlas. Lo mismo que cuando estamos aquí nos acordamos de Fernández, porque ya te he dicho, son muchos años.